muy buenos días comunidad qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital como siempre digo si es la primera vez que estás en este canal te invito por favor que te puedas suscribir que es totalmente gratuito y no cuesta prácticamente nada de nada de nada y hace un gran favor a este canal no bueno pues josé antonio león el reportero de sálvame el reportero dicharachero está por las redes sociales buscando trabajo a la desesperada mirar el anuncio que ha puesto se busca trabajo ofrece periodista reportero activo con don de gente y educado productor y editor a tiempo parcial disponibilidad desde el mes de julio este anuncio ha puesto josé antonio león en sus redes sociales desesperado buscando trabajo oye que es lo que tiene que hacer cualquier persona yo esto no lo voy a criticar cualquier persona que se quede en paro ni yo tampoco me voy a alegrar de que se quede nadie en paro pero es que ellos se lo han buscado a pulso todo esto no si se hubieran comportado por cierto he colgado un vídeo en el canal última hora corazón de gerar piqué destrozando literalmente el cierre de sálvame pero en contra de ello evidentemente aconsejo que vayáis que acabo de colgar el vídeo hace un momento en el canal última hora corazón y hay un audio al principio del vídeo y os va a encantar el trallazo que la metió gerar piqué a sálvame a jorge javier vázquez y a belén esteban comunidad que paséis un precioso día muchas gracias de corazón por estar aquí nos vamos viendo en más vídeos muy interesantes como este y gracias y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo